Seré un esclavo obediente, escribiré solo para ti, tú serás el tema de día y de noche Un vianova ¡Vacha tú! Y esto es otro éxito más De Jorge, publicidad es el villano Allá en Tulapa, guerrero Y con esta canción quiero que sepas que te amo Chucho, de tu niña Publicidad es la muñequita Y todos los villanos del sabor No sé que tienen tus ojos No sé que tiene tu boca Que domina mis antojos Ya mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo me fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche, cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tiene en tus labios Que cuando me besas tiemblo Y hace que me sienta esclavo Y amor Y amor Del universo Y esto es para la niña linda Y esto es para la niña linda No sé que tiene tus ojos No sé que tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte No sé cómo fui a quererte Para adorarte Para adorarte Que influencia tiene en tus labios Que cuando me besas tiemblo Y hace que me sienta esclavo Y amor Y amor Del universo Bacha tú Llora guitarra Y para que la bachate Publicidades Spooky En Adel Río Guerrero Y todos los villanos del sabor Bia Nova